Igualmente fue aprobado otro proyecto que busca estrechar los lazos familiares y la educación de los hijos. Se trata de la ley Escuela de Padres que obliga a los progenitores a asistir a clases con el propósito de reforzar los métodos de crianza y educación de los menores. Por unanimidad, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que crea las escuelas de padres en instituciones educativas públicas y privadas. El senador John Milton Rodríguez, autor de la iniciativa, explicó que el objetivo es informar, atender y prevenir a los padres en temas que atenten contra la salud física y mental de los menores. Un periodo de lectivo de al menos tres veces a recibir la instrucción y formación por parte de la entidad educativa con forma manual de convivencia. Para la ponente del proyecto de esta forma se logrará establecer la detección oportuna y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar y explotación de menores. Por supuesto, bravo para este proyecto de ley que busca que los papás increíblemente toquen enseñarles cómo proteger y cuáles son sus deberes y obligaciones con sus hijos. Líderes que trabajan por la defensa y protección de los derechos de los menores afirman que estas acciones contribuyen en la defensa de niños, niñas y adolescentes.